Las sombras se cernían sobre la pequeña aldea de Blackcroft, cerca de la capital sueca, en el siglo XVIII, un lugar donde las luces tenues de las velas apenas lograban disipar la oscuridad que se arremolinaban entre las estrechas calles de adoquines. Blackcroft era conocido por su tranquila belleza y sus campos fértiles, pero también albergaba un secreto oscuro que se tejía en las telas del tiempo, una marca del diablo que había sellado un pacto siniestro y condenado a los habitantes a sufrir terribles consecuencias Paranormales. Expediente Paranormal presenta El Oscuro Pacto, hecho en una pequeña aldea del siglo XVIII. En las noches más tenebrosas, cuando la luna colgaba abajo en el cielo y el viento aullaba entre los árboles, los aldeanos juraban escuchar susurros provenientes del bosque cercano. En las noches más tenebrosas, cuando la luna colgaba abajo en el cielo y el viento aullaba entre los árboles, los aldeanos juraban escuchar susurros paranormales provenientes del bosque cercano. Eran susurros que no pertenecían a este mundo, voces que llevaban consigo el eco de un pacto hecho siglos atrás. La leyenda hablaba de una reunión clandestina entre los aldeanos y una figura sombría, un ser cuyo rostro estaba oculto por la capucha de su túnica negra. El pacto había sido sellado con sangre un juramento macabro que vinculaba a Blackcraft, con fuerzas del más allá de la comprensión humana. A cambio de prosperidad y riqueza, los aldeanos habían entregado sus almas a una entidad diabólica, un trato que había perdurado a lo largo de generaciones, transmitiéndose como una maldición que no podía ser quebrantada. La historia empezó a tomar forma cuando Marianne, una joven intrépida y curiosa, llegó a Black Croft en busca de respuestas. Había oído hablar de la aldea en sus viajes, de los extraños sucesos que la envolvían como una niebla oscura, y decidió emprender una investigación por su cuenta. Se instaló en una antigua posada de madera, y comenzó a entrevistar a los aldeanos, recopilando fragmentos de sus historias para armar el rompecabezas de terror, cultaba tras el velo de la realidad. Una noche, mientras la luna brillaba con una luz fantasmagórica, Marianne se aventuró al bosque. Siguió, un antiguo sendero cubierto por la espesa maleza y los árboles, retorcidos que parecían susurrar historias olvidadas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado con una presencia que le erizaba la piel. De repente, en una pequeña abertura entre los árboles, Marianne descubrió un círculo de piedras antiguas, el lugar donde, según las leyendas, se había sellado el pacto. Al observar más de cerca, notó que las piedras estaban marcadas con símbolos enrevesados, una firma del diablo que irradiaba una oscura energía. En ese momento, una sombra se materializó ante ella. La figura encapuchada emergió de entre los árboles, revelando unos ojos que brillaban con un fuego sobrenatural. La voz del ser resonó en la mente de Sarah, contándole la historia de la maldición que pesaba sobre Blackcroft, y las insondables consecuencias que aguardaban a aquellos que intentaban romper el pacto. Aterrorizada, pero decidida, Marianne regresó a la aldea con la verdad entre sus manos. Intentó advertir a los aldeanos sobre la oscura realidad que los rodeaba, pero la influencia del pacto era demasiado fuerte. La maldición se manifestó de formas espeluznantes, sombras que se echaban en la oscuridad, lamentos que llenaban el aire, y figuras fantasmales que vagaban por las calles desiertas. Blackcroft se sumió en el caos, una danza macabra entre los vivos y los muertos. Marianne, ahora marcada por el conocimiento de lo sobrenatural, se convirtió en testigo y víctima de la maldición que había liberado. Ahora, bien se ha mencionado que hasta nuestros tiempos, que la figura oscura se le ha unido al espíritu de una mujer, quien ahora vaga con él. Será el espíritu de Marianne. La pequeña aldea del siglo XVIII, una vez tranquila, ahora resonaba con el eco de un trato con el diablo, una marca indeleble que perduraba más allá de las generaciones. El espíritu de codedf Room Los que llegaron a su Lincoln Miss Normalidad Da La segunda La última La segunda Amén.